Durante este periodo académico de agosto, solo este último periodo académico, hemos tenido la capacidad institucional de hacer 1,050 acompañamientos, desde agosto hasta el corte de la semana pasada. 1,050 acompañamientos de salud desde nuestra coordinación de servicios médicos. Hemos tenido casos sospechosos, 349 casos sospechosos y la actualización de 28 casos positivos que en ningún supuesto se convirtieron en brote comunitario, sino que todas nuestras estrategias de prevención han funcionado y han sido cabales justos para reconstruir la red de contactos sin que se ponga en riesgo el espacio comunitario donde cohabitan colaboradores y estudiantes. Tenemos más de 29 protocolos asociados con esta capacidad de prevención y con esta capacidad institucional instalada. Gracias por ver el video.